Con esta alabanza saludamos al Pastor Máximo, buen día y a su familia y al hermano Andrés de la Cruz y a su familia, ahí está la hermana, Crescencia López, como baila Oh Jesucristo tú eres el camino, el que nos guía la vida es la hermana Si tú me ayudas siempre te alabaré, aunque hay gallantos y dolores Aunque hay gallantos y dolores Oh Jesucristo tú eres el camino, el que nos guía la vida es la hermana Después de llegar a la vida es la hermana, Dios aparecerá como el Corderito Yo se alabaré como el Corderito Somos los Corderitos del Jesús Hermanas, aquí lo cantan ustedes Crescrito Jesús ¿Dónde están las palmas? Crescrito Jesús Alabemos todos, alabemos todos Así, bailando, gozando Oh Jesucristo tú eres el camino, el que nos guía la vida es la hermana Después de llegar a la hermana, Dios aparecerá como el Corderito Yo se alabaré como el Corderito Que grande gozo tendré en el cielo al estar junto con mi Señor Vestido blanco, gozaré por siempre, corona de ahora por la eternidad, corona de ahora por la eternidad Entrando al cielo me gozaré, solo con Cristo me gozaré Los que rechazan a Jesús eternamente llorarán Entrando al cielo me gozaré, solo con Cristo me gozaré Los que rechazan a Jesús eternamente sufrirán Con esta alabanza señalamos al Pastor Opeco Silvestre de su congregación Mayahuasi Levante la mano, levante la mano hermanos Echa la mano al Señor Saltando, saltando, así, así Así, así, así Bailando, bailando, bailando Poquitas, poquitas, poquitas Así, así se baila con la alabanza del Cristo Señor Gracias Dios mío, gracias Por darnos estos nuevos talentos Para cantarle esta hermosa alabanza por ustedes ¿Dónde están la gente de Sivas? La gente de Chacas, Pumabamba La gente del Señor de Pumayucai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!